Bien, es momento de hablar de otras de las cuestiones que también queremos traer a este espacio, a esta casa, a este grupo Antena Aragón. Vamos a quedarnos en este caso poniendo el foco a la soledad y concretamente a la soledad de nuestros mayores. Fíjense, hace tan solo unos días nuestra ciudad mantenía una primera feria, por llamarle un poco el nombre, con el que se presentaba. Al final era un encuentro bajo el nombre Jubilalia para poner en contacto en este caso a aquellas personas que quieran ofrecer más en una etapa o en una época de su vida donde quizás no están en activo trabajando pero tienen mucho que aportar. Pero es que también desde, por ejemplo, el Departamento de Servicios Sociales con el Justicia de Aragón se habla mucho del Observatorio de la Soledad. Bueno, nosotros vamos a ir concretamente hasta una asociación que está declarada de utilidad pública y que bajo el título Seniors in Red busca precisamente, bueno, desde nuestra ciudad ofrecer, entre otras cosas, que no exista la soledad. Motivación, actividades, un lugar de encuentro donde todos aquellos que quieran desarrollar en una etapa de su vida nuevas acciones lo puedan hacer. Rosa Plantagenet es la presidenta de Seniors en Red. Buenos días. Muy buenos días a todos. Fíjese, yo he hecho esta introducción porque, bueno, Seniors en Red fomenta la participación, busca que los mayores, en este caso, tengan tiempo compartido. Pero claro, es que de todo esto, señora Plantagenet, nada tendría sentido, entiendo, si no buscamos un poco también el origen de todo. Y yo creo que la soledad, y más después de la pandemia, igual que la salud mental, son dos cuestiones que los medios debemos de abordar. Por eso nosotros hemos ido a parar a Seniors en Red y queremos conocer un poquito más. ¿Realmente los mayores activos aragoneses, zaragozanos, encuentran soledad? ¿Hay soledad? ¿Están solos? Bueno, yo creo que lo primero de todo, muy bien que me has preguntado, Nuria, la soledad, ¿qué es y dónde está y quién la padece? Yo creo que es lo primero que tendríamos que, vamos, por ver dónde está el problema. Porque todo el mundo habla de la soledad. Y nosotros que trabajamos con ella desde el 2016, fuimos pioneros en Zaragoza como asociación para tratar el tema de la soledad en los mayores, tengo que decir que hay terminología muy confusa. Y la gente se cree que, y voy a intentar desmontar varios estándares. Una, ¿qué es la soledad? Es lo primero que hay que preguntarse, ¿qué es la soledad? La soledad es cuando alguien se siente solo, pero porque no tiene algo que es muy importante, que son los afectos. No puede compartir, no su vida, sino sus afectos, sus preocupaciones, su necesidad de cariño. El que le quieran, no lo recibe. No tiene ese vínculo afectivo con alguien. Con lo cual, alguien puede estar solo en compañía, como nos pasa a muchas personas en las residencias, o puede estar solo porque verdaderamente vive solo. Está solo, está aislado. ¿Esto quiere decir que todo el mundo que vive solo, está solo o se siente solo? No. No. Hay otros factores que también son muy importantes a determinarles. ¿Qué factores determinan que una persona que vive sola se sienta sola? La carencia de afectos. Cuando nadie le quiere. Hay personas que viven solas y tienen una red de amigos, de actividades, de capacidades, de viajes, de contactos, que ya viven solas, pero no tienen esa carencia afectiva y entonces no se sienten solos. Solamente cuando existe carencia afectiva, existe la soledad. ¿Qué pasa? Carencia afectiva. Carencia afectiva. Esa es la que realmente, cuando la vida de esa persona no es nada para nadie. Cuando no tiene ningún contacto o referente al cual sea importante. Cuando no tienen vínculos. Eso es cuando es la soledad. Y esa hace mella en la persona al pensar que nadie es querido. Que ella no es querida o que él no es querido. Independientemente que viva en compañía. Hay un factor que es determinante en el tema de la soledad. Que yo creo que aquí se enmascara. La soledad nunca es deseada ni no deseada. La soledad es soledad y afecta profundamente al que la sufre. La soledad en sí misma, en esa terminología, cuando uno está solo y se siente solo, cuando se siente la soledad, no es deseada. ¿Cómo va a ser deseada? Es como quien dice, estoy acatarrado, he deseado estar acatarrado. No, yo no deseo estar acatarrado. O sea, nadie desea sentir soledad. Por eso ese epígrafe que le han puesto, yo creo que es negativo, confunde. Confunde. Es como si hubiera una elección. Y aquí no hay elección. Cuando uno se siente solo, no hay elección. Está solo. ¿Qué es lo que determina? Que es lo que yo pienso con los factores más importantes. ¿Qué es lo que determina que una persona se sienta sola? Pues suele aparecer cuando empiezan a aparecer, valga la redundancia, unas limitaciones físicas o psíquicas que hacen que la persona empiece a aislarse de la convivencia de sus congéneres o de las personas. Por ejemplo, cuando ya empieza a ser una persona más mayor, cuando empieza a aparecer la dependencia, cuando a lo mejor está en su casa y no puede salir de su casa porque hay unas barreras arquitectónicas que lo impiden o porque ya tiene unas limitaciones muy importantes que le impiden. Entonces empieza a aparecer la soledad. Pero aquella persona que vive sola, por poner una de esto, y que tiene 70 años, pero lleva una vida activa y sale de su casa y entra y se, esa normalmente no se siente sola. Puede tener a lo mejor que no la atienda con sus hijos, que no se vea con sus hijos, pero esa sensación de soledad no la tiene. La que sí que tiene es aquella que a lo mejor se queda en su casa aislada porque no puede salir de su casa. Porque ha perdido ya esa habilidad y tiene esas dificultades. Esa sí que se siente sola. O en la residencia que están muy deteriorados o que tienen unas patologías y que, bueno, pues evidentemente la sociedad no le vea. Eso yo creo que hay que saberlo muy bien. Todo el mundo está solo, ni se siente solo. Ahora hay muchos. Partiendo de esta base tan bien contextualizada como usted ha explicado, ¿hay recursos? Por ejemplo, señor Cintrazo. Vamos a ver, hay recursos. Lo que pasa es que nosotros tenemos varias dificultades para los recursos. Quiero decir, nosotros somos una asociación que lo que hacemos es, vamos como a la raíz del problema. Porque no basta aquí con decir que hay dos millones de personas en España que se sienten solas. Un millón de, perdón, dos millones de personas que viven solas. Un millón que se sienten solas. No vale. Eso, los datos, a mí, como hacer observatorios. Me va a permitir. Una persona puede hacer muchos estudios sobre la soledad. Pero no mitiga, no quita o no ayuda a combatir la soledad de nadie. Solamente son estudios. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una asociación que lo que intentaba era, dentro de nuestras posibilidades, mitigar esa soledad. Entonces para mitigar la soledad lo que hicimos fue poner un amigo en la vida de una persona mayor que está sola. Poner un amigo. ¿Por qué? Porque el amigo es el que le da un vínculo afectivo. Bueno, si una persona, una amiga tuya, yo voy a poner el caso de hoy, por ejemplo, que hoy ya sé que hay dos personas que han ido a una residencia y que están visitando a esta persona. Se llama Miguel. Como viene muchas veces a hablar y ha venido también a los medios de comunicación, no le importa nada que hagamos su nombre. Miguel es sordociego. Y cuando nosotros lo encontramos, estaba en una residencia solo. Y bueno, no podía salir de la residencia. Solamente daba con el bastón alrededor de la residencia, daba vueltas. Bueno, pues en el 2016 hay dos voluntarios que van todos los martes por la mañana y salen a tomar café, se dan un paseo, hablan, hablan de fútbol. Hoy me han mandado un vídeo y están hablando de fútbol. Bueno, ha cambiado la vida de esta persona, de Miguel. Me decía, ¿cuántos kilómetros he recorrido con Rafa? Ha cambiado mi vida porque he estado con este voluntario. Antes no tenía a nadie y sentía una soledad y un abandono de la sociedad y de todo el mundo porque nadie le atendía a él. Y eso es lo que nosotros procuramos. Que sean personas que van a atender, a compartir un tiempo y a crear unos vínculos. ¿Quién puede formar parte de Señor Inred? ¿No? Si nos están viendo o escuchando ahora mismo. Vamos a ver, voluntarios. Eso es lo que primero necesitamos. Voluntarios. Y necesitamos personas. Para ser voluntario, ¿hay cumplido algún requisito? Bueno, voluntario hace falta, nosotros hacemos una entrevista, hace falta, cumplimos toda la legislación que hay que hacer. Lo que hay que querer es, porque muchas veces hay gente que quiere ser voluntario, pero, bueno, lo voy a decir así de duro, no le gustan las personas mayores. Claro. Claro, hay personas, acabamos de ver la noticia del seísmo de Turquía. Bueno, pues hay gente que le gusta ir de voluntario a emergencias. Hay gente que le gusta ir de voluntario a personas jóvenes en campamentos. A reparto de alimentos. Aquí no. Es otro tipo de voluntariado. Es un voluntariado que está con personas mayores, normalmente con alguna patología o con alguna dependencia. Entonces, le tiene que atraer ese tipo de voluntariado. Siempre le digo, si no te va este voluntariado, es muy difícil porque tiene que gustarte. Todo hay que hacerlo en la vida que te guste. Y sobre todo un voluntariado que dejas tu vida y tu tiempo y vas a dar un tiempo y compartir un tiempo con otras personas. Entonces, eso es lo primero. Segundo, bueno, hace falta tener un compromiso. Yo sí que apelo al compromiso y a la responsabilidad. No somos voluntarios de un día, porque además voluntarios de un día no creamos vínculos. El vínculo se crea cuando todas las semanas, nosotros siempre les pedimos, cada semana o cada 15 días, que vayan a ver a esa persona o a esas personas en la residencia o en el domicilio. Entonces, que ya a priori sepan que es un compromiso a largo plazo y que son dos horitas, tampoco es dos horas que comparten y que es para dárselas a la otra persona que está sola. Y en un momento dado se van de compras, en otro momento dado van a hacer unos papeles, en otro momento dado y sobre todo escuchar. Esa cualidad que hay que tener para escuchar las penas, las enfermedades, las preocupaciones, lo que le ha pasado en el día. Además, los mayores suelen repetir. Bueno, pues todo eso hay que saberlo conllevar. Es sacarles a andar un rato, aunque sea malo el día y, bueno, pues hacerte un poco con esa ilusión. Eso es lo que nosotros pedimos de los voluntarios. Entonces, nosotros sí que hacemos una entrevista, vemos un poco esto y, bueno, puede ser voluntario. Y entonces les asignamos a una persona mayor que esté sola. ¿De qué manera pueden acceder a Senior in Red? ¿Cómo pueden hacerse voluntarios? ¿Cuál es un poquito esos datos que hay que dejar en un día como hoy? Aunque yo, bueno, a lo largo de este 2023 sí hemos contado también más aspectos. Pero sobre todo es, bueno, centrar la misión de esta asociación y cómo acceder también a ella. Pues mira, se puede acceder primero por la página web. www.seniosenred.org Nos pueden mandar un correo electrónico. No lo sabemos de memoria. ORG. Luego pueden mandarnos un correo electrónico. Senios arroba.seniosenred.org Y luego hay un número de teléfono también que lo voy a dar. El 636-268022. 636-268022. Y allí, bueno, llama, cuenta las personas que quieran ser voluntarios sus inquietudes. Pueden ser voluntarios en parejas. Además, tenemos mucha gente que va en parejas porque le gusta. Y siempre les digo, si con un amigo tuyo te puedes ir a jugar a tenis, con un amigo tuyo te puedes hacer voluntariado. ¿Es verdad o no? Es mar de verdad. Estoy pensando, ¿no? Y conforme me estabas contando estaba pensando. Claro, igual, aquellos que nos estén escuchando o viendo quieren saber un poquito del tipo de actividades que se organizan. Porque ahora has hablado, por ejemplo, de andar, ¿no? Pues sí. Imagino que habrá una serie de andadas. Pero también habrá más cuestiones, ¿no? Nos adaptamos un poquito a la persona, a las personas que están solas. Quiero decir que, claro, cada caso hacemos como un traje un poquito a la medida. Hace poco nos han pedido de una residencia que vaya a un grupo de voluntarios para hablar. Quieren tertulias para hablar. O sea, se han dado cuenta que es que lo que quieren es solamente que vaya un grupito de personas, incluso que se intercambien y que vayan a hablar. Sí, conversar, ¿verdad? Es muy importante. Yo creo que lo más importante es que la comunidad, es lo que sale de dentro, sacas del corazón. No, no, ¿cómo es? La boca habla del corazón, de tus propias... Sí. Y la gente necesita hablar. Y sobre todo, hablo de las residencias porque vamos a muchas residencias. Entonces, las residencias, claro, tienen un entorno muy cerrado. Entonces, quieren hablar con gente que les escuche. Entonces, lo han pedido solo para hablar. Otras nos han pedido, por ejemplo, que les enseñemos con una tablet, que les enseñemos a trabajar un poquito con la tablet. Eso también lo hacemos. Otras, de compras. También hay gente que quiere ir de compras. Claro, es que cosas muy naturales que no pueden salir y que quieren ir de compras. Y se quieren ir a salir del entorno habitual que tienen, que es que ese día a día, ese día a día solo, es como una losa. Y entonces, para salir de esa losa, quieren salir... Ayer nos solicitaron, hay dos personas ucranianas que están en un piso de acogida y que prácticamente no salen porque necesitan andar. Y una va con silla de ruedas y la otra, pues bueno, tiene dificultades, va con una muleta. Bueno, pues nos han pedido a ver si hay algún voluntario que pueda ir allí y salir y darles un paseíto una vez a la semana o dos veces a la semana para que puedan... Bueno, pues algo tan importante como es el ejercicio físico y tan importante como respirar el aire puro y como salir de las cuatro paredes que tienes todos los días alrededor. Eso es, son cosas muy sencillas, no grandes cosas complicadas. Si es que no necesitamos... Lo que sí que se necesita es crear ese vínculo. Que esa persona a la cual le atiende, espera el lunes, el martes o el miércoles que venga su voluntario como el mejor momento de la semana. ¿Cuántas veces nos dicen? Mi vida ha cambiado desde que tengo amigos que vienen a verme. Esa es nuestra misión. Queda clarísimo. Pues simplemente recordar lo que cuenta la presidenta para evitar también, para acompañar www.seniorenred.org. Rosa Plantagenet, gracias por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. La visión, la misión de esta asociación que está en nuestra ciudad y que además está abierta, en este caso, a todo tipo de voluntarios, la pueden encontrar en www.seniorenred.org.